Hola, espero que estés teniendo un buen día. Quería compartir contigo algo que me ha ayudado mucho en mi vida y es sobre cómo no tomar las cosas de manera personal. A veces, cuando alguien dice o hace algo que nos afecta, es fácil sentirnos mal y creer que esa persona nos está atacando personalmente. Pero la verdad es que lo que los demás dicen o hacen no tiene que ver necesariamente contigo, sino con ellos mismos y su propia realidad. Cuando nos tomamos las cosas personalmente, estamos permitiendo que la importancia personal controle nuestras emociones y nuestra vida. Es como si dijéramos, yo soy el centro del universo y todo gira en torno a nosotros. Pero la verdad es que todos vivimos en nuestro propio mundo y cada persona tiene su propia perspectiva y realidad. Por lo tanto, cuando alguien dice o hace algo que te hace sentir mal, trata de no tomarlo personalmente. En lugar de eso, recuerda que esa persona tiene sus propios problemas, inseguridades y miedos y es posible que su comportamiento no tenga nada que ver contigo. Al dejar de tomarte las cosas personalmente, estarás en un mejor lugar para tomar decisiones y actuar con claridad y serenidad. A veces las palabras que otros nos dicen pueden doler, especialmente si son críticas o insultos directos. Sin embargo, es importante recordar que esas palabras no tienen nada que ver contigo. La persona que las dice está expresando sus propios pensamientos y creencias, basados en su propia programación y experiencia de vida. Incluso si alguien te dice algo como, eres un fracaso o no eres lo suficientemente bueno, no lo tomes como una verdad absoluta. Es su opinión subjetiva, no un hecho objetivo. Si te lo tomas personalmente, estarás permitiendo que el veneno de sus palabras entre en tu mente y afecte tu autoestima. Los magos negros es como llama Don Miguel Ruiz a esas personas que tratan de hacernos sentir mal con sus palabras. Se alimentan de nuestro dolor y sufrimiento. Si no te lo tomas personalmente, si no les das el poder de afectar tu autoimagen, serás inmune a su veneno. Recuerda que tú eres dueño de tus propios pensamientos y sentimientos, y nadie más puede hacerte sentir de cierta manera sin tu consentimiento. No permitas que las opiniones de otros te definan. Eres valioso y digno de amor y respeto, independientemente de lo que otros puedan decir. Tu opinión sobre mí no tiene que definirme, y no la tomo personalmente. No necesito tu validación para sentirme seguro de mí mismo. Si me halagas diciendo, eres un genio, no lo tomo personalmente. Y si me criticas diciendo, eres un fracaso, tampoco lo hago. Entiendo que lo que pienses de mí, es un reflejo de tus propios acuerdos y creencias. Y no necesariamente tiene que ser verdad para mí. Me acepto a mí mismo tal como soy, y no necesito la aprobación de los demás para sentirme bien. No necesito tomar nada de lo que dices personalmente. Entiendo que cada persona tiene su propio punto de vista. Y el tuyo, es solo tuyo. Puede que no estemos de acuerdo en todo, pero eso no significa que tenga que afectarme emocionalmente. Las cosas que dices y sientes son una proyección de tus propias experiencias y no tiene nada que ver conmigo. Si alguna vez te sientes herido por algo que digo, sé que en realidad es una herida que ya existía en ti. Es una oportunidad para que te enfrentes a tus propios miedos e inseguridades. Lo que diga o haga solo puede tocarte en la medida en que tú permitas que lo haga. Sé que no puedes ver el mundo a través de mis ojos, pero te pido que tengas la mente abierta y consideres mi perspectiva. Cada uno de nosotros creamos nuestra propia película en nuestra mente, y la forma en que vemos el mundo depende de los acuerdos que hemos establecido con nosotros mismos y con la vida. Si logras liberarte de tus miedos y vivir sin ellos, puedes experimentar una paz y felicidad inmensas. Todo lo que te rodea será magnífico y maravilloso, porque tú mismo te amas. Estás contento contigo mismo y satisfecho con la película que estás creando. No necesitas depender de lo que los demás digan o piensan de ti. Eres una persona única y maravillosa, y tienes la capacidad de reconocer y creer en tus propias cualidades sin la validación de otros. No permitas que las opiniones y acciones de los demás te afecten personalmente. Incluso en situaciones extremas, como si alguien intentara hacerte daño, no tiene que ver contigo. En momentos de incertidumbre, tu mente puede hablarte a sí misma, y quizás incluso oigas voces o pensamientos que te cuestionan. Pero no te preocupes, estas voces pueden venir de otra dimensión o realidad en la que existen seres con mentes similares a la nuestra. Los soltecas los llamaron aliados, y en otras culturas se les ha referido como dioses. Tu mente tiene la capacidad de percibir esta realidad y conectarse con ella. Mantén tu mente abierta y confía en tu capacidad para encontrar la verdad y el propósito de tu vida. Tu mente es una herramienta increíblemente poderosa que te permite percibir la realidad de cuando estás despierto, pero también puede ver y percibir más allá de lo que tus ojos pueden ver. A veces, puedes tener ideas o pensamientos que no parecen originarse en tu mente, pero aún así los percibes como ella. Recuerda que tienes el derecho de creer o no creer en esas voces y no debes tomarlas personalmente. Al igual que tu cuerpo, tu mente también está dividida. Puede hablarse y escucharse a sí misma, pero cuando hay muchas partes de tu mente hablando al mismo tiempo, puede surgir un problema llamado mitote. El mitote es como un mercado lleno de miles de personas hablando y haciendo negocios al mismo tiempo, cada una con pensamientos y sentimientos diferentes. Todos los acuerdos que hemos establecido en nuestra mente no siempre son compatibles entre sí, lo que puede crear conflictos y luchas internas. Cada acuerdo que hacemos en nuestra mente es como un ser vivo independiente con su propia personalidad y voz. Algunos acuerdos pueden ser incompatibles y entrar en conflicto con otros, lo que puede desencadenar una gran guerra en nuestra mente. Pero recuerda que siempre tienes la opción de elegir qué acuerdos tomar y qué creer, al igual que decides qué hacer en el sueño del planeta. Espero que esto te ayude a comprender mejor la complejidad y el poder de tu mente y te permita tomar decisiones más conscientes y enriquecedoras. Cada persona es única y tiene su propia manera de percibir la realidad. A menudo, nuestras opiniones y deseos entran en conflicto debido a los diferentes acuerdos que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas. Es como si tu mente estuviera dividida en miles de pequeñas voces que compiten por ser escuchadas. Este constante invitote interno puede ser agotador y a veces puede hacernos sentir perdidos o confundidos. Sin embargo, es importante recordar que estos pequeños seres vivientes no son nosotros, sino simplemente una parte de nuestra mente. Si nos tomamos todo lo que estos pensamientos y voces dicen personalmente, corremos el riesgo de sufrir innecesariamente. En lugar de eso, debemos reconocer que estos pensamientos no definen quiénes somos y tratar de encontrar el orden en el caos. Al hacer un inventario de nuestros acuerdos, podemos comenzar a destapar los conflictos internos y con el tiempo, encontrar la paz en nuestra mente. Cuando estamos rodeados de personas que necesitan sufrir, es fácil que nos contagiemos de su dolor. Inconscientemente podemos acabar maltratándolas o permitiendo que nos maltraten a nosotros mismos. Pero esto no es más que un acuerdo que hemos establecido, un patrón que podemos romper si lo deseamos. En la vida, encontraremos muchas personas que nos mentirán, pero lo importante es aprender a confiar en nosotros mismos. Si prestamos atención a nuestros propios actos y somos veraces con nosotros mismos, nos ahorraremos mucho dolor emocional. Incluso si los demás nos mienten, no debemos tomárnoslo personalmente. La mayoría de las veces lo hacen por miedo a mostrarse vulnerables o imperfectos, pero la verdad es liberadora y siempre es mejor enfrentarla. Si logramos ver a los demás tal como son sin juzgarlos ni tomarlos personalmente, estaremos en paz con nosotros mismos. Las cosas pueden ser dolorosas al principio, pero la curación llegará. Solo es cuestión de tiempo y de tener la valentía de enfrentar la verdad. Si alguien no te trata con amor ni respeto, es importante que te alejes de esa persona. A veces es difícil tomar la decisión de alejarse, pero es un acto de amor propio. No tienes que soportar el sufrimiento que causa esa persona en tu vida. Aprender a confiar en ti mismo es fundamental para tomar decisiones que te lleven hacia lo que realmente deseas. No es fácil confiar en los demás, pero todos tenemos nuestras propias limitaciones y errores. Por eso, es importante que aprendas a confiar en ti mismo. Si logras hacer del no tomar nada personalmente un hábito, podrás evitar muchos disgustos en tu vida. Tu rabia, tus celos y tu envidia desaparecerán, y si no te tomas nada personalmente, incluso tu tristeza disminuirá. Si conviertes este acuerdo en un hábito, podrás liberarte del infierno emocional. Serás inmune a las personas tóxicas y ningún hechizo te afectará por muy fuerte que sea. El mundo entero puede hablar mal de ti, pero si no te lo tomas personalmente, no te afectará. Alguien puede intentar hacerte daño, pero si no te lo tomas personalmente, no te afectará. Al no tomar el veneno emocional, no te afectará, y eso debilitará a quien intenta hacerte daño. Si estás escuchando esto, quiero que sepas lo importante que es este acuerdo para ti. No tomar nada personalmente puede ayudarte a liberarte de muchos hábitos y costumbres que te mantienen atrapado en el sufrimiento y en el infierno. Practicar el segundo acuerdo puede ser suficiente para romper docenas de pequeños acuerdos que te causan dolor, y si además practicas el primer acuerdo, podrás liberarte del 75% de estos pequeños acuerdos que te atan a un sufrimiento innecesario. Te animo a escribir este acuerdo en un papel y pegarlo en un lugar visible para recordarlo siempre. No te tomes nada personalmente. Cuando aprendes a no tomarte nada personalmente, no necesitas confiar en lo que los demás hagan o digan. En cambio, puedes confiar en ti mismo y tomar decisiones responsables. Si mantienes este acuerdo, podrás viajar por todo el mundo con el corazón completamente abierto, sin temor a ser herido. Podrás decir te amo sin miedo al rechazo o a la ridiculización. Podrás pedir lo que necesitas, decir sí o decir no sin culparte ni juzgarte. Siempre podrás seguir tu corazón y experimentar felicidad y paz interior, incluso en medio del infierno. Mantener este acuerdo te ayudará a permanecer en un estado de dicha y la negatividad no tendrá ningún poder sobre ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!